Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, nuevamente les voy a hablar de la nueva camioneta Tesla Cybertruck y bueno, porque ahora tiene una nueva misión que será ni más ni menos que servir a la policía de Dubai y bueno, la fuerza de orden de esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos ya acosan de un Aston Martin 177 un Bugatti Veyron y un Lamborghini Aventador y ahora se suma a un nuevo integrante totalmente ecológico y bueno, ¿qué les parece si mencionamos a este nuevo autopatrulla? Bueno, como sabemos la policía de Dubai es conocida por gozar de una flota de vehículos patrulla que cualquier amante de los automóviles quiere tener en su garage y ahora estas fuerzas de orden han anunciado a través de su cuenta de Twitter que su nueva adquisición es la nueva camioneta Tesla Cybertruck en el mismo tweet que fue publicado se puede apreciar cómo lucirá la nueva pick-up eléctrica cuando aterrice en la ciudad bueno, el máximo exponente de la policía de esta ciudad de los Emiratos Árabes Abduyá Califa Al-Marri dijo al medio local Arabian Banises va a decir que este automóvil californiano se va a prestar como vehículo patrulla en las localizaciones populares transitadas por turistas el Cybertruck no es el único automóvil de altas prestaciones que este cuerpo de orden ha añadido a su flota porque el pasado lunes se anunció la llegada de un Mercedes-Benz modelo AMG GT 63 S el cual se uniría a los Aston Martin, One 77, Bentley Continental, GT, Bugatti Veyron, Ferrari FF y Lamborghini Aventador que tiene actualmente la policía de esta ciudad y bueno, algunas de las características que han podido llamar la atención de los agentes son los cristales antibalas que ya se conoce la suspensión neumática que puede aumentar o disminuir la altura de este vehículo sobre la marcha o su sistema de profusión ecológico dado el historial de modelos existentes no es de extrañar que la policía de Dubai haya elegido una versión de tres motores es decir, la más potente de todas con una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 3 segundos y una autonomía superior a los 800 km aunque en el tweet se ve que la fecha de publicación por este cuerpo de seguridad pública es 2020 la marca no ha prometido un inicio de la producción hasta finales del año 2021 Tesla ya está aceptando depósitos de 100 euros a modo de reserva ya se han reservado más de 250.000 unidades por lo que se imagina que ya habrá hecho lo propio desde la policía de Dubai bueno bueno, el precio publicado en Estados Unidos para la versión de un único motor es de 36.250 euros algo así como 33 millones de pesos chilenos mientras que las dos unidades eléctricas es de 45.335 euros algo así como 43 millones de pesos chilenos y la parte de... y la de tres es de 63.500 euros algo así como 61 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!